de volada porque va a estar muy bueno el nero no se quiere dormir que está pasando sabes que no si está feo la verdad está tan feo que con razón cuando avienta el boomerang el boomerang nunca regresa no a papá no pega como no 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 si yo soy el rey duérmete duérmete todo muy cansado estás muy agitado ya duérmete que tengo que trabajar yo ya no puedo del sueño ah ¡Ay! ¡Ja! ¡Ay! ¿Vecino? ¡Ay! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Despierte! ¡Se le cayó el bebé! ¡Se cayó el bebé! ¡Se le cayó el bebé! ¡Se pegó en la cara! ¡Ay! ¡Adiós! Que eso pegaste pero le corresponde a tu papá se va de eso o mereció... Ay, vecina, bienvenida, perdón que me agarró. Es que esto es papá soltero y tengo muchos problemas. Pero no, no, él no se va a componer. Así nació de feo. Sí. ¡Visco! ¿Qué ve? Miren nada más cómo quedó del golpe, Visco. ¡Visco! ¿Visco? Mi bizcocho. ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, párate, bebé! ¡Quieto, quieto! ¡Siéntate! ¡Siéntate aquí! ¡Aquí, a eso! ¡Espérate, bebé! ¡Espérate, bebé! ¡Venga que entre! La dama ahí se siente. ¿Ves? ¿Qué? ¡Vivo gusto! ¿Qué? ¡Vivo gusto! ¿Eh? ¡Visto! ¡Que mucho gusto! ¡Sí! ¡No! Es que, es que, él tiene la costumbre, el bebé es así. ¡La bebé! ¡Eh, tu bebé! ¿Yo bebé? ¡Bebé! No, tú bebé. No, bebé, bebé. ¡Ah! ¡Ay! Me parece un bebé, yo creo que me ve muy joven. ¡Qué gracias! ¡Qué bebé eso! ¡No! ¡Niño! No, perdónmelo. Es que, ya sabe, le falta mamá. Ay, eso, ¿no? Sí, lo veo que está un poquito necio su bebé, ¿eh? ¿Qué no lo llevan, o sea, a la guardería, a la escuela? No, sí, ¿cómo no? Claro, claro que va a la escuela, ha aprendido mucho. ¡Mire, mire! ¿Ah, sí? Bebé, a ver, a ver. Siéntate, bebé, siéntate. Siéntate. Eso. Bebé, camina. Eso. Bebé, da vueltas. Eh, mira. Ven, a ver, bebé. Eso lo enseñan. Sí, eso. ¿A qué escuela va? Eh, a una de mascotas. Es que está tan feo que solo ahí me lo recibieron. Es mamón. ¿Eh? ¿Qué? ¿Sigur? No, no. Es mamón. ¿Qué quieres? Es mamón. Es mamón. Es mamón. Es mamón. Es mamón. Oiga, vecino, mire, perdón que me meta, pero es que usted debería de jugar con él. ¿Por qué no juega, no sé, a los carritos, a los caballitos, ¿no? No, 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 no. No, 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 caballita, no. ¿Eh? ¿Por qué caballitos? No, caballito, no. ¿Por culpa de los caballitos? No, no, no. De tequila que se echaba. Que se lo llevan a la guardería y ánimo. Hasta fútbol. ¡Billo! ¡Chato, chato, chato! ¡Chato! Perdónenlo. Es que les cambia la voz. Perdónenlo, perdónenlo. ¡Mamila! 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 No, bebé, no le grites a la damita. Aquí está. Aquí está, tienes sed. Aquí está tu mamila. Toma. Ándale. Toma. No, despacio. Toma despacio. Deja que te dé la mamila, bebé. Tienes que... Confía, ¿no? Pero si agárralo bien, bebé. Toma despacio y no vas a llegar al cólico. ¿Eh? Ah, entonces él toma muy rápido. ¿Por qué? Porque él se sacó rápido. Allá, a nadie. Bebé, ¿y quién ganó? ¿Quién ganó su partido? ¿Te estás poniendo arroz? Ponle trompa. Ponle trompa. Te estás poniendo muy mal, ¿eh? Ay, es que debe tener sueño. Sí, sí, sueño, sueño. ¿Por qué no lo duerme? ¿Eh? Ay, ¿qué le pasa? Bebé, perdónalo, bebé. Sí, bebé, ¿qué le pasa? Métalo a la cuna. Está chiquitito. Tiene sueño, ¿verdad? ¿Tiene sueño? Sueño, sí. ¿Sí? Sí, a ver. Mery, yo lo voy a... Sí, métese a la cuna, ándele, métese a la cuna. Métete, métete, bebé, ándale. Métete. Oye, ¿y cómo lo duerme, eh? Ah, pues con este libro de cuentos. Ay, qué lindo, papá. Mire, mire. A ver, duérmano con el libro. Ay, es bien bonito. Mira, mira. A ver. ¡Muémese! ¡Muémese! ¡Mire qué bien se duerme! ¡Mire! ¡Mire que bien se duerme! ¡Mire! ¡No! ¡Se está privando, vecina! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No te prives. ¡Ay! ¡Ay, bebé, no te prives! ¡Ay, bebé! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, bebé! ¡Ay! ¡Bebé, te voy a ir! ¡Ay, bebé! ¡Ya, bebé! ¡Ya! ¡Bebé, bebé! ¿Te gustan los cuentos, no yo? ¿Te gustan los cuentos? ¿Cuento? ¿Cuento, cuento? ¿El cuento de Blancanieves? ¿El cuento de Blancanieves? Sí. ¿Sí? ¡Ay, sí! ¡Ella, Blancanieves! ¿Yo? ¡Ella, Blancanieves! ¡Ay, bebé, le adivinó el pensamiento! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué Blancanieves! Dice que yo puedo ir a Blancanieves. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es cierto! ¡Es igualita! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, no, igualita no, porque pues me faltarían los siete enanos, ¿no? ¡Sí! Si quiere, ahorita le hago los otros seis. ¡Ay, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, mi hijita! ¡No, duérmete, duérmete! ¡Ya, son seis enanos, porque el séptimo aquí no tenemos ya! ¡Ah! ¡¿Qué se pasa?! ¡Suelta la vecina! ¡Suelta la vecina! ¡Se baja! ¡Guau, no, tal, 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 papá, papá rorro y mene rorro, ¿eh? ¡Qué cosas! Oiga, son cinco y son de hoy.